Extrañarte es mi necesidad, vivo en la desesperanza, desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz Sálvame de la soledad, estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad, no me dejes caer jamás Me propongo tanto continuar, pero amor es la palabra, que me cuesta a veces olvidar Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz Sálvame de la soledad